El más allá y el más aquí conviven en este particular camposanto de la municipalidad de El Callao, cerca de Lima. El cementerio de Santa Rosa data de 1912. Con el crecimiento de la ciudad, los terrenos baldíos de su alrededor comenzaron a ser invadidos de forma desordenada, de modo que hoy precarias viviendas se mimetizan entre tumbas profanadas y moscas alrededor de un entierro fresco. En sus 27.000 metros cuadrados viven 2.000 familias. El lugar cuenta incluso con un colegio y un parque de juegos para niños. Muchos consideran este lugar el cementerio de los pobres. Lo bueno que tiene este cementerio, como es de pueblo joven, cuando fallece, por decir, los familiares de la misma persona de asentamiento humano de acá de Santa Rosa vienen a pedir por favor que los apoye con los nichos y eso es lo que hace el señor, los apoya con los nichos y es un cementerio que está al alcance de todas las personas que son bien humildes y son debajo de recursos. En un camposanto particular una sepultura cuesta entre 3.000 y 5.000 dólares, mientras que aquí llegaron a ofertarse hasta por sólo 250. Sin embargo, recientemente las autoridades clausuraron el cementerio, temiendo que las 20.000 tumbas supusieran un riesgo para la salud. Pero no es raro que un cementerio funcione de forma clandestina. De 50 cementerios en Lima y El Callao, sólo 18 son legales. El resto es informal y se ubican en la periferia, donde los barrios pobres crecieron como brotes entre arenales y cerros y en el caso de Santa Rosa, entre tumbas.